Música Jaialdiak, amar urte egin detu dago eneko eta sendotu egin da, cinema socialaren erreferentzi agiza Música Lo invisible es lo que está oculto pero es lo que es real Lo que los grandes medios de comunicación no muestra, lo muestra sin invisible Al final estás contando historias que no tienen nada que ver con la realidad de Hollywood Y de eso se trata al final el cine, de hablar de lo que nos pasa, por qué nos pasa Y que establezca una discusión en la gente a la hora de salir de la sala El ser humano de por si es un animal visual, es mucho más fácil convencer Es mucho más fácil demostrar a través de la visión, a través de una fotografía de impacto Escasas centésimas de segundo a una buena parte de la población Música Cuesta tener como una ventana para mostrar esa otra realidad Gai batzuen inguruan, kontsientziatu desakegula ere, es? Ese normalean, eskau deituta horrelako egoerak ikustera Telebizta ikusten dugu edo pelikulak, baina Egoera hauek ikustaraztean ikuste beharrezkoa dela Gizakio gauzak planteatzeko eta mundu hau nolabait aldatzeko, es? Música Mi parte favorita fue visitar las escuelas y escuchar de los estudiantes Para ver cómo miran los filmes y cómo comencen a pensar en los temas que presentamos en nuestros filmes Música El contacto con los jovenes y el trabajo que hace KCD De tratar de sensibilizar a estas generaciones que son las responsables Es allí donde está el verdadero cambio Calitate en atleti, nire insurenza y pues calitate uso a un día de abuela Las temáticas que se tratan también, el contenido y la forma en la que están hechos Siempre en estos casos vienes con la actitud de decir, bueno, pues habrá alguna buena, pero el resto Ni una que puedes decir, no, esto no va a decir, ni una Danak dao katela bere valioa es, ser baile sateko eta sin eso osiala es de la espergarria Realidades que no conocía, que yo no esperaba que me tocaran tanto Conozco otros filmes que hacen lo mismo en su propia manera, es motivante Así que todos pueden conocerse y hacer, quizás, redes sociales Y encontrarse y trabajar juntos Es este aspecto de la familia que hace que hay una cierta solidaridad Y hay una cierta envía de hacer, envía de hacer mejor Y eso es lo que yo creo súper interesante KCD, garapanerako gobernuskanpoko erakundeak urte osoan egindako lanaren sati bat baino es da jaialdía Izan ere, beste erakunde eta festival batxuekin aliantzak wilatxenditubu Zinema gizartea eraldatzeko tresna izan dadin Espero que durante muchos años más sigáis visibilizando Muchas más realidades solidarlas Pues no sean 10 años que sigan muchos más And I would really hope that it will exist for many, many years Otros 10 años de seguir haciendo cine social, cine con amor social, cine para transformación social Larga vida al festival de cine invisible El mundo necesita gente contando historias El cine invisible es un antídoto contra la pasividad